El Golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe Y arroba Jochi Salve Dos mil pesos un día primero Son buenos señores, porque es que mira Dos mil pesos señores Los treinta a uno está muy forzado señores La quincena del treinta es dura Esa es la dura mía, porque todo el mundo tiene la dura La quincena dura mía es la del treinta Ajá, ajá Hay que pagar ¿Qué tú pagaste ahora el treinta? La casa, la luz Ajá Los teléfonos, los celulares La tarjeta Mamacilla Eché gasolina, la que pude Eché la gasolina que pude Esa es la gasolina nueva La que pude Esa es la gasolina que pude Esa es la marca que yo tengo que usar Eché la gasolina que pude Y le estoy rogando a Dios Señores, fue solamente el pago de la casa Casa, tarjeta y teléfono Es duro ¿Por qué hay que dividir eso? No, por eso está dividido Ajá Pero que es mi parte dura Ajá Está dividido en dos, pero como quiera No, pero yo digo que lo cambie una parte de eso Llévalo para el quince ¿Para el quince? Déjalo para el cinco Me cayeron, me cayeron el treinta ¿Qué? Tú no sabes arratarla Lo lógico Es sencillo Ahí está Llegó el profesor Llegó el profesor ¿Cómo se arratra eso? Vamos a ver Es sencillo Tú lo manejas La casa tú la pagas los días a dos Entonces tú un mes la pagas el seis ¿Cómo así? El día seis El día seis Después la pagas un día a nueve Después la pagas un día a dos Entonces después te vas a pasar Para adelante y para atrás Entonces el abogado dice No, él es del dos al diez Él paga Entonces él no te llama El siguiente mes Y él mirando No, él mirando a ver si hay oposito Los depósitos Bucca nota A ver si dice a una Felimanuel Tejeda Entonces tú el quince Es un león Tú eres un león Correa No, pero tú lo llamas Tú depósito el quince Lo llamas el diecinueve Y dice Ya, revisó los depósitos No, revisa Hay un depósito Y le mando una foto Sin la fecha No sé si El depósito Hay que estar de cuidado Soy yo Entonces Tú de martes diecinueve Ya el día dos Él lo puede llamar El quince siguiente Tú Pa Vuelve Ya lo arreglaste Ya Ese tuyo Lo quince La verdad El compadre Es un genio El rey del truco El rey del truco Tú lo arratra Tú lo llevas El abogado Se siente de cuidado El señor del mareo Tú lo arratra Son mareos Y si es pagos De telecomunicaciones Apagate ahí Son más fácil Las telecomunicaciones Son más fácil Las telecomunicaciones Son duras Porque te lo cuento De una vez No señor Te dan dos recibos Y tú haces un plan de pago ¿Cómo es el asunto? Dime Tú puedes solicitar Una prórroga Para pagar Para pagar Que el teléfono El teléfono Son ustedes Los ricos Que pagan al día Yo Los días ocho Tengo que pagar Entonces yo puedo juntar Dos facturas Pero los días diez Ya está cortado Sí Entonces ¿Qué yo hago? Me mantengo el ocho El nueve Llamo Papa Saludo Pásame con Con servicio al cliente Me voy manejando Entonces Hay veces He bailando bolero pegado Pero he hablado Hay veces una mexicana Que me dijo Yo no puedo atenderlo De servicio al cliente Por teléfono Sabe que caen en México En diferentes partes del mundo Esa no pudo Me mandó aquí Me devolvió aquí la llamada Entonces tú lo que haces Ok Te voy a pagar hasta el quince Entonces tú Tú mueves tu pago Del ocho Al quince Tú lo pagas seis días Ajá Y te mueven el corte Para el quince Ajá Ese tú lo manejas Dios mío Por un honor Compadre El rey del truco El rey del truco Correa Dios mío Y si es contra el Tú haces un pago mínimo Y uno total ¿Cómo así? Si tú estás complicado Ajá Baila rara Si Perello te oye No, no, no Perello 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 lo está sufriendo Él lo está manejando Ahora Donde corre a una charla Perello Perello Tiene el encargado El encargado El encargado El encargado El encargado Y de acotejar La silla Le tiene cariño Perello Realmente corre Él corre el hombre Oye Tú agarras La tarjeta Tú le haces un pago mínimo Y te quita Ajá Porque no hay pago mínimo Y seguí la rumba No, no O sea Pagaste mínimo Y te quita Y te limpia Ajá Tú le das una pedrada Después Después que tú limpiaste Le das esa pedrada Tiene 60 días Para manejarte Y no ventas Si le das un mínimo A los 45 Señora Yérale un poema Mirando a correr Yérale se queda Mirando a Corazín Señor Y esto es así No, no Dios mío Qué bárbaro Bueno El golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba El mismo golpe Y arroba Jochi Santos